Bueno, Dios les bendiga, vamos a aprender a tocar el siempre reina por el círculo de re mayor el video en la descripción aparece los acordes y la canción en el círculo de re mayor, pero la tonalidad del video que están cantando es en re sostenido mayor, pero muchos me han dicho que quiero aprender a tocar en re mayor, ok, es sencillo, como está en la descripción los acordes, simplemente podemos transportar podemos transportar a más uno, en el teclado ponemos el transportador y le damos más uno, quiere decir que yo puedo tocar en re, en el círculo de re y va a sonar re sostenido, entonces lo único que deben de hacer es transportar a más uno y tocarla por el círculo de re, conforme están los acordes en la descripción y la letra, vamos a usar estos acordes re mayor invertido, la, re y fa sostenido, vamos a usar el acorde de la mayor vamos a usar el acorde de sol mayor y esos son casi todos los acordes es muy sencillo, en algunos momentos vamos a tocar acordes con bajos en diferente tonalidad, es decir, el acorde de sol con bajo en mi si menor con bajo en mi, en una parte de la canción donde se va a hacer esto entonces es si menor con bajo en mi vamos a usar acordes de paso antes de entrar al coro por ejemplo estamos en la y vamos a ir al coro hay dos acordes de paso muy fáciles que es bajo en si con acorde en sol bajo en do sostenido con acorde en la y entramos a re en el coro repito eso realmente sería toda la progresión de esta canción voy a tocar de manera muy sencilla solamente la posición de los acordes de esta canción es decir, la progresión no voy a hacer armonías avanzadas ni melodías simplemente voy a enseñar a usar los acordes para tocarlos rápido y fácil y sencillo en esta canción vamos a iniciar bueno, aquí va a entrar la introducción que entramos con sol y bajo en mi luego la y ahí vamos a iniciar ya la estrofa en re es dolor es temor quiso tu farme ser quiso tu farme ser Si menor con bajo en mi Y ahí entendí que solo en ti puedo vencer Vamos al coro Él siempre reina, Él siempre gana Él ganará y conquistará todas mis batallas Y aunque no crea, aunque no crea Él no me falla, Él no me falla Él sanará y aumentará la fe en mi alma Segunda estrofa Si menor con bajo en mi No me rendí, me tomé de ti Y ahí entendí que solo en ti puedo vencer Coro Él siempre reina, Él siempre gana Él ganará y conquistará todas mis batallas Y aunque no crea, aunque no crea Él no me falla, Él no me falla Él sanará y aumentará la fe en mi alma Repetimos el coro Él siempre reina, Él siempre reina Y Él siempre gana, Él siempre gana Él ganará, Él ganará y conquistará todas mis batallas Y aunque no crea, Él no me falla Él ganará y aumentará la fe en mi alma Viene el puente en Si menor Sol Sol Vamos a re, a re La Repetimos y menor Sol Re Sol Y Él morir Es aumento Sin mi vivir Mi vivir Es Cristo Es Cristo Y Él morir Y Él morir Es aumento Siempre reina Sí, Él es